Hola, vamos a terminar de probar este cuchillo peuco, hecho por el artesano Jorge Matamala Tobar. Hemos macheteado toda esa leña, hemos reunido todo eso. Hoy lo vamos a terminar de probar en esta vara, cómo se comporta en macheteo. Acá está el cuchillo, se aprecia. Vamos a proceder a machetear. Allí vamos. Penetra muy bien. Espectacular para esta función. Cuchillo peuco espartano legendario, excelente para labores de campo. Hasta la próxima, chao.